hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a mostrar otra característica del nuevo windows 10 creators update que es el sonido envolvente bien esta característica estaba bastante chula sobre todo si tenemos algún tipo de altavoces de cinco altavoces un home theater o algo así pues nos va a permitir usarla aunque tiene una pequeña limitación de 30 días y entonces luego la aplicación igual la tendríamos que comprar pero de momento vamos a ver cómo funciona bien yo me meto por el icono del sonido y voy a ir aquí donde pone sonido espacial y aquí le voy a decir dolby atmos for headphones y automáticamente él me lleva a la tienda de windows ya que tengo dolby access entonces le voy a dar obtener y ahora en un momento lo vamos a tener la pega es la que les he dicho antes que esto nos va a durar 30 días es un es un programa de limitado pero que igual luego nos puede interesar comprarlo dependiendo de si nos gusta o no nos gusta nosotros lo vamos a valorar bien ahí está descargando vamos a esperar un poco ya casi está y a continuación pues ya podríamos activar ese sonido envolvente que en mi opinión queda bastante bien bien ahí tenemos dolby access se acaba de instalar con pruebelo y entonces después de instalado aquí tenemos dos opciones activar con un concierto que como no es mi caso pues yo lo voy a activar aquí con headphones o auriculares le doy ahí y entonces iría aquí donde pone de descubre dolby atmos entonces aquí dice traído olvidamos por headphones bueno te dice que los juegos y eso irán mejor etcétera y tendría 30 días lo que les he dicho antes pues le voy a dar ahí y él me lo va a dejar configurar y verán una mejora sobre todo en juegos y cosas así bueno me pide que tenga una cuenta de hotmail vamos una a la misma que uso en la en la tienda bien y entonces ahí ya ahora pues ya lo va a terminar de activar y nos sale dolby atmosfor headphones 000 bueno le damos a obtener y ahora ya podríamos usarlo ya en un momento no saldrá alguna opción de configuración vamos a esperar bien entonces aquí le daría de acuerdo que sí que quiero descargar el contenido ahora bien entonces ahí ya me sale dolby atmosfor headphones ahí lo vemos y en principio ahora ya lo tenemos activado y miría aquí donde pone configure pc settings y le daría otra vez aquí dolby atmosfor headphones y entonces ahí ya lo tendría le daría aplicar y le daría a aceptar y a partir de ahora pues yo ya lo tendría muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm también me gustaría que compartieran el vídeo con sus conocidos mediante las redes sociales etcétera si estos conocimientos nos van a llegar a más gente cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana